Comida buena toma tiempo. Comida exquisita requiere pasión. Por eso ponemos atención a cada detalle, empezando cada día con los ingredientes más frescos. Seguimos las recetas de la familia que han sido perfeccionadas de generación en generación. Son las cosas pequeñas que importan cuando compartimos nuestra comida y nuestros recuerdos. Comida, familia, fiestas. Juan Pollo.